¿Qué es la evolución de una pasión? Buenos días, voy a presentarles la evolución de una pasión. Una pasión que me llevó a ser jugador profesional de balonmano. Una pasión que me ha permitido ser medallista olímpico como analista táctico del equipo nacional. Y una pasión que me ha hecho premio extraordinario de doctorado. Y ahora, esa pasión la quiero convertir en un proyecto empresarial, basado en dos ideas complementarias que actualmente no existen en el mercado. La primera de ellas es un servicio de retransmisión en streaming de todos los partidos de competición, de aquellos deportes que tienen gran interés para el público, pero poca cobertura televisiva. La segunda de ellas es un innovador servicio de análisis táctico, basado en el concepto de asignar enlaces de internet a todas las acciones de un partido analizado por nuestro equipo de analistas. De forma que los usuarios puedan, desde cualquier parte del mundo, acceder a las imágenes de vídeo que deseen. Por lo tanto, nuestros potenciales clientes para la primera idea serán aquellos usuarios de pago que estén interesados en ese servicio. Para la segunda idea, accedemos a un mercado más variado. En primer lugar tenemos el grupo de entrenadores, a los que se les va a ofrecer un servicio externalizado y express, por el cual, en menos de 24 horas, tras finalizar la jornada, te darán todos los partidos analizados. El segundo grupo son los jugadores, a los que se les darán los enlaces para que puedan poner en sus perfiles de las redes sociales las acciones en vídeo más espectaculares de su semana. Y por último están los organismos relacionados con el deporte, como pueden ser las federaciones, los clubes o los medios de comunicación, a los cuales se les ofrecerán unas estadísticas dinámicas asociadas a imágenes de vídeo que harán más atractiva su web. Dentro del plan de desarrollo de la empresa, la primera actividad comercial que está prevista es retransmitir la liga de balonmano. Para saber si estamos ofreciendo un producto de interés para el público, se realizó un estudio de mercado entre 203 personas, de las cuales el 56% mostró el interés por pagar un servicio de este tipo. Además tuvimos en cuenta que la media de espectadores de un partido retransmitido por televisión son 400.000 personas, que una experiencia de retransmisión online de un partido de liga de balonmano femenina se llegó a los 10.000 usuarios y que actualmente el número de personas que ya están dispuestas a pagar por ver el balonmano, como son los socios de los clubes, llegan a 35.000. Por lo tanto, una vez implantado el modelo de balonmano, las posibilidades de expansión pasan por retransmitir la liga de otros deportes, iniciar el servicio de análisis táctico o replicar este modelo en otros países. Actualmente, los equipos de balonmano que juegan sus partidos como local están obligados a grabar los partidos para mandarlos a la liga Sobal y que otros equipos puedan disponer de ellos. Nuestra empresa se encargaría de esa grabación y emisión liberando a los clubes de ese gasto. Para realizar una emisión en streaming, los requerimientos técnicos son un mínimo de dos cámaras de vídeo y un equipo informático con acceso a internet. Los operadores de dichas cámaras se contratarían entre personas vinculadas al club y por lo tanto residentes en la zona. Además, se establecerían acuerdos con la prensa radiofónica de esa zona para poder realizar la retransmisión del partido. Un segundo requerimiento técnico es la plataforma de acceso de nuestros futuros usuarios, que será una atractiva web ya desarrollada por una de las empresas que son socios estratégicos, la empresa Tú y Yo qué, ubicada en este parque científico. Para que esta web esté completamente operativa, solo le quedan la contratación del servidor y las pasarelas de pago ya elegidas. Para contratar nuestros servicios, el futuro cliente debe reconocerse en dos posibles perfiles. Si se identifica como un loco del deporte, que quiere ver todos los partidos de la temporada, tendrá dos posibilidades de pago. Una cuota anual al principio de temporada y que supone un descuento de la cuota final, o una cuota mensual. Si se identifica como un fan de club, tendrá la posibilidad de elegir cada semana un partido distinto o de ver todos los partidos de su equipo preferido. Por lo tanto, para poder iniciar la comercialización de esta idea, solo nos faltaría hacer operativa la web y comprar los equipos de grabación. Para el desarrollo del servicio de análisis táctico, ya existe un acuerdo con otro de los socios estratégicos, que es la empresa portuguesa Digisur, que ya tiene desarrollado un software de análisis táctico con estas características que hemos comentado. Por lo tanto, solo nos faltaría, para poder iniciar el servicio, el entrenamiento del equipo de analistas, que estaría formado principalmente por alumnos del grado de Ciencia de Actividad Física del Deporte de nuestra titula TEO. Por lo tanto, una vez realizado el análisis, a cada grupo de clientes de este tipo de servicio se les daría un informe personalizado, un producto personalizado, con una cuota mensual diferenciada. Esperamos con esto haberles ofrecido una idea clara de lo que es Tactical Analysis 2.0, que es una nueva forma de acceder al deporte. Gracias por ver el video.